¿Qué es ACDE para mí? Bueno, ¿qué es ACDE para mí? ACDE es un ámbito que me permite vincularme con jóvenes profesionales que tratan de vivir su vida con determinados valores y que precisamente este vincularme me permite que compartamos una experiencia y que hagamos camino juntos. Y después también me permite enriquecerme en especial en aquellas reuniones que tenemos con socios más seniors, con personas que hicieron este camino y que lo siguen haciendo por ahí unos años antes y que esa experiencia justamente lo que hace es enriquecernos y permitirnos plantear distintos objetivos en cómo vivir nuestra vida profesional y en conjunto con nuestra vida de fe y nuestra familia.